¡Largaron el premio Runaway Braid! Salazar la delantera por el lado exterior de la pista, la número 7. En su búsqueda por el centro de la pista va la número 6, apareada junto a la 2. Al pescueso de esta por los palos, la número 1. Detrás de estos queda la 5, 4. Cierra la marcha, la número 3. Ya se encuentran llegando a la mitad de codo con lucha a la vanguardia. De adentro a afuera, 1, 6 y 7. Detrás de estas que están en línea, la número 2. Más atrás abierto lo hace la número 5. Detrás de estos 3, cierra la marcha, el 4. Ahora supera los 500, cabeza a cabeza, 7 por fuera, 6 por dentro. Detrás de estos, 1, 2 y 5. Y hacen así el ingreso en la recta final. 400 metros para el disco. El número 7 por el centro de la pista tiene pescueso de ventaja sobre la número 6, que insiste, busca paso la número 2 por el centro de la pista. Más atrás lo hace la 3, atropella desde el fondo. La número 3. Ya se encuentran en los 200 metros. El 7 mantiene ventaja sobre la 3, que es muy fuerte. Va en busca de la puntera. Más atrás queda la 2 y la 5. 120 metros para el disco. La número 3 la emparda. La número 7 que insiste, van cabeza a cabeza. Pocos metros para el disco. Y por el lado exterior, la número 3 se queda con la carrera. Lo sigue la 7. Más atrás la 4. Y así cruzaron el disco. La número 3. La número 2. La número 3. Gracias. Gracias.